Entre los vinos argentinos, la cepa emblemática es el Malbec. Además producimos otras cepas como el Cabernet Sauvignon, el Syrah, el Chardonnay. Pero el Malbec ha sido el reconocimiento de Argentina en el mundo. Es una cepa muy amable, de muy buen cuerpo y color, muy frutada y que gusta mucho a todo tipo de paladar. Bueno, invitamos a todos a que vengan a probar los vinos argentinos que hemos traído aquí a Expo Vinos. Y bueno, los esperamos con nuestros mejores vinos.